La oficialía ha manifestado que investiga en Buenaventura los casos relacionados con personas desaparecidas, cuyo gran porcentaje según la autoridad está relacionado con actividades delincuenciales por parte de las víctimas. Son varias las hipótesis que manejan las autoridades sobre la desaparición de Alejandro Jefferson Solizo, más conocido como Chinga, quien fue denunciado por la madre como desaparecido desde hace más de 20 días, la cual aseguró que su hijo siempre le manifestó que alguien lo iba a matar. Álvaro Revelo, director del CTI, aseguró que en estos momentos los investigadores están verificando algunas informaciones que se han entregado sobre el paradero del hombre. Al parecer esta persona se encuentra en algunos sectores de Buenaventura, ha sido vista, por lo tanto estamos trabajando sobre la hipótesis que se trate de pronto una persona que está ocultándose o sencillamente pues anda, digamos, de manera clandestina en otros lugares de la ciudad. Las autoridades iniciaron con un plan especial de individualización de los perfiles de cada una de las personas desaparecidas, pues podrían estar relacionadas con antecedentes judiciales. Estamos trabajando sobre estas hipótesis, son, vuelvo y repito, hipótesis, las cuales debemos llegar a una conclusión con base en el análisis que se realice de los casos particulares y de igual manera pues establecer la veracidad, digamos, de estas desapariciones que se tienen como forzadas, ya que en muchos casos, como digo, de acuerdo a las investigaciones, lo arrojarán más adelante, puede tratarse de personas que están o huyendo de la justicia o también tratar de ocultar, ocultándose debido pues a retaliaciones de las mismas grupos delictivos a los cuales pertenece. El director del CTI agregó que es importante que los familiares de las personas desaparecidas den información veraz y completa sobre las actividades de sus familiares con el fin de poder analizar las posibles causas de su ausencia.